Muchachino, vamos. Hola, ¿Cómo están? Bienvenido sean a un nuevo Play Camp Plus en domingo, que espero funcione porque creo que todos están en su pinche partido del Cruz Azul, pero esperemos que que llegue la banda, ¿Verdad? Y en esta ocasión estoy acompañado como cada programa de Plus por el buen chino que está ahora a mi lado izquierdo y abajo de mí está el yayito. ¿Cómo están muchachos? Muy bien amigos, muy buenas noches, qué bonito día para empezar ese Play Camp Plus, ahora nos tocó en un domingo, domingo familiar, domingo donde están todos unidos, para que pongan Play Camp y nos vean en este nuevo Play Camp Plus, donde vamos a estar hablando muy chingón de las dos películas de el ejército de los muertos y de Cruella, que tenemos más que hablar del ejército de los muertos que de Cruella, pero bueno, doy pauta a mi amigo el yayo, por favor. Hola, hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, como dice el Dani y el chino, pues un día diferente, vamos a cambiar el horario, creemos que el domingo por la noche es más fácil que esté uno en su casa, descansando, viendo cosas, y podría ser muy chido que nos pudieran ver, digo, desafortunadamente cuando decidimos iniciarlo, pues no contábamos con la final del fútbol mexicano a esta hora, pero creo que puede ser un buen horario, digo, la única desventaja es que nos van a ver acá en ropa de domingo y con bigote de cantinflas, porque nada más me rasuro entre semana, pero este, pero pues aquí andaremos, ¿no? Este, hablando, como bien dicen, de el ejército de los muertos, y de Cruella, pues vamos a hablar un poquillo, ¿no? Nada más, creo que también, si hablamos mucho ahorita, todavía contaría como spoiler, ¿no? Porque tienen muy poquitos días que se estrenó, digo, tengo ahí, este, el dato de por qué se estrenó en este, en ese día, y este, y pues vamos a hablar un poquillo de lo que van, podrían ver, o de lo que esperamos de esta, pues nueva versión de Cruella. Echate ese dato, Yayo, para hacerlo rápido, lo de Cruella, porque creo que el único que la veo completa fui yo, entonces, igual nada más para dar mis impresiones y ya después hablar de ella ya con spoilers. A ver, mira, se estrenó, de hecho, Cruella, mira, ahorita voy a sacarles bien el dato, porque... Ah, no lo tenía el trabajo, lo hizo el chavito Cameron Boyce, Cameron Boyce, que fue quien falleció, creo que hace ya, pues, dos años. Tres. Mal no recuerdo, tres años. Entonces, de hecho, él falleció, miren, ahorita les voy a decir exactamente Cameron Boyce, aquí lo tengo, estoy buscando las... Se cagó con el dato, güey, o sea, no tiene un número random y a ti, ¿no? No, 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 es que también ya está aquí, gracias. Saludos. Obviamente, güey, también estudié, güey, o sea, tres años, ¿no? Tres muertos de fallecimiento. Cameron Boyce, de hecho, en los descendientes... Oh, ya, ya, ya. Al hijo de Cruella de mí. Al hijo de Cruella. Exacto, entonces... Voy rápido a postearlo en mis redes, ¿eh? Permítanos. Órale, ajá. Entonces, se estrena esta nueva versión de Cruella, o de la villana de 101 Dálmatas, el día 28, que precisamente cumple años de muerto Cameron Boyce, que él falleció, él nació el 28 de mayo del 99, entonces, se cumplía una... un aniversario más de su nacimiento. Oh, señor. Él murió... Era un niño enfermo, ¿no? Tenía una enfermedad crónica. Él murió en el 2019. Entonces, este... Se cumplía el 28 de mayo, se cumplía un aniversario de su nacimiento más. Entonces, se decide estrenar esta película el 28 de mayo, en honor a Cameron, que en los descendientes hace al hijo de Cruella, ¿no? Entonces, por eso se estrena esto, pero creo que ahorita que estamos a, ¿qué? Hoy estamos a... A 30, entonces, estamos a... Son dos días. Creo que todavía contaría como spoiler si hablamos un poquito de la película, pero sí hay muchos que están diciendo que es una muy buena versión. Yo creo que vamos a ver una versión diferente. Vamos a ver orígenes, orígenes que no tenemos nosotros contemplados, ¿no? Entendemos a la villana desde una perspectiva ya cristalizada, ya hecha, ya donde realmente sus planes, con lo siento a un Dalmataz, pues es acabar con ellos y hacer pieles y ya sabemos toda esta historia. Pero creo que aquí vamos a ver muy similar a lo que entendíamos o lo que vimos con Maléfica. Por qué Maléfica, por qué... Exacto, pero vamos a ver una historia similar. Por qué esta villana consolidada, Maléfica, entendimos por qué llegó hasta ese punto, ¿no? Cuando la conocimos la primera vez. Y en esta versión, que es diferente a la de Glenn Close, vamos a también entender por qué conocimos a Cruella y vamos a ver muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es una buena estrategia que se haya estrenado ese día, pero la verdad es que quien dice que es mejor o es peor que la de Glenn Close... Están exagerando. Pues te voy a decir una, podrían estar exagerando, pero creo que no las puedes comparar. Son dos cosas... Exacto, es que no hay forma de comparación. Mira, yo la tengo brezquecita porque tiene unas... Ni una hora de haberla terminado de ver. Y este, es una reinvención de... del personaje, de Cruella. No es lo mismo que ya conocemos, no es la ni la de la versión animada, ni la de la versión live action de Glenn Close. Es una reinvención del personaje y creo que queda muy claro en toda la película esto, que es una reinvención y ese es un punto a favor, que no es tendenciosa, o sea, que es honesta la película al decirte, güey, esta es mi nueva versión de Cruella. Y a nivel de producción está poca madre, mucha gente la está hablando de... Muchos de los medios, pseudo medios, están como periquitos repitiendo el mismo diálogo, están como borregos, todos están diciendo, es el mejor live action que ha hecho Disney, y así, es, 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 todos agarran eso y lo ponen, lo ponen, lo ponen, y hay que aclarar algo, como adaptación, obviamente no puede decir que es el mejor live action porque no es una adaptación de nada, ajá, pero yo creo que es uno de los mejores live action, englobando todo lo que ha hecho Disney, ¿no? Píratas del Caribe, etcétera, 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 ¿no? Esos son live action. Si tú me, si esos, si esos borreguitos, esos pericos que andan diciendo, es el mejor live action que ha hecho Disney hasta la fecha, y se están refiriendo a adaptaciones de entrada ya están mal, pero el mejor live action no es, pero sí entra en la lista de. Ahora, a nivel de producción yo creo que está, va a estar nominada al Oscar el año que entra, porque no mames, qué nivel de producción está, eso está. Yo nada más. Está muy bien hecha, ajá. Yo nada más vi hasta donde le roban el collar. Uy, no, quedaste bien al principio. Sí, nada más. Sí, a nivel producción está increíble, bien, bien hecha, que puede estar nominada sin pedos, y sí es justificado la onda de que están diciendo que está muy parecida a lo que es Joker, y a lo que es este, el diablo, es como si Joker y y el diablo vista la moda tuvieran sexo, y sale cruela, güey, porque es muy, muy, tiene el estilo de muchísimas cosas, muchísimas películas, y hasta cierto, hasta cierto punto es algo predecible. Ahora, secuelas, yo creo que es la tirada, pero ya en otro universo, güey. Siento un dálmatas, ya no entra en lo que nos plasmaron de cruela, porque como yo lo dije, hay cruela, pero no hay débil. Ok. Y de hecho, hay más cruela débil con Emma Thompson que con con que con Emma Stone. Entonces, mi único, mi único problema con cruela débil es, me gustó la película, pero tengo un sentimiento agridulce, porque caemos otra vez en esta cuestión de victimizar a un villano y de romantizarlo. Sí, de justificarlo, ¿no? Justificar a un villano, ¿sabes? Como lo que entenderlo. O sea, como Joker, como maléfica. No, no, no la comparemos con Joker, probablemente la tendrá más que comparar con Maléfica. Ajá. Con Maléfica, porque creo que es el mismo supuesto. Ajá, y es y es a donde nos llevó esta película y creo que es lo que ha hecho en su momento Disney con las villanas ya consolidadas, ¿no? Que es darles un origen, ¿no? Y entender y explicarnos por qué se convirtieron en villanos. Este es mi problema, güey, que que victimizan, justifican y romantizan a un villano, güey. Yo dije, yo siempre he dicho que un villano no puede ser malo porque simplemente le gusta ser malo. Es que en esencia eso eran. En esencia eso era. Exacto, en esencia eso era, güey. Al rato voy a ver un pinche escarra. Y vamos a ver cómo los leones lo buleaban y poco a poco fue siendo un resentido con los leones, güey. ¿Sabes? El origen de la de la de la de la cicatriz, güey, y aquí, ¿por qué se llama Maléfica? ¿Por qué se llama Cruella? ¿De dónde sale el débil? No, parte de la parte de lo que criticábamos de Maléfica es que resulta que en Maléfica es Buenéfica, güey. Es Buenéfica, ¿no? O sea, y resulta que porque le rompió el corazón se volvió Maléfica, pero era muy chistoso que aunque fuera buena se llamara Maléfica. Maléfica, o sea, es como que, ¿eh? Por, fíjate, fíjate que Cruella es, es todo lo mal, todo lo que hizo mal Maléfica lo hizo bien Cruella. Pero volvemos a esto que te digo que es como un sentimiento muy agridulce de romantizar, de victimizar al villano, que eso es lo que al final la película trata de hacer. Está muy bien hecha, y de hecho me gustó bastante, yo pensé que la iba a terminar odiando, pero me gustó bastante, pero es ese sentimiento de, ay, güey, ya no, es como ver el Mandalorian, ver a Luke Skywalker al final del Mandalorian, y sabes que ya no cabe la trilogía, la porquería que hizo Disney después con este look, igual con Cruella, güey, ya no cabe en este nuevo universo que crearon con el, con la Cruella de Emma Stone, ya no cabe siendo un Dalmatas, y sobre todo porque hay algunas cositas que pasan que no les voy a quemar, pero si quieren luego ya profundizo en este tema, pero la película está muy, muy bien hecha, Emma Stone, la neta, está también muy bien trabajada como, como, como Cruella, pero si ahorita tú me preguntas, ¿a quién te llevas como Cruella débil? Yo sigo con Glenn Close, porque ella es la villana, esta Cruella es como más irreverente, ¿sabes? Es como más chistosona, irreverente, mala entre comillas, pero Cruella de Glenn Close es mala, villana, psicópata, hija de su pinche madre. La de Glenn Close. Es basada en la niña. Exacto, respeta la esencia del personaje, y este de Emma Stone no lo respeta, por eso lo entendíamos hasta desde el tráiler, o sea. Sí y no. Por eso yo no entiendo, por eso yo no entiendo por qué la gente dice, es que este está mejor y la otra no. Sí, no, no hay comparación. O sea, no puedes comparar ni siquiera la versión animada, ni con la versión de Glenn Close, porque esta es otra, ¿no? Y esta sí es completamente comparable con Maléfica. Si tú me dices, esta y Maléfica, las dos tienen la misma esencia, que es entender a por qué la villana se vuelve villana, y coincido contigo, ¿no? A mí tampoco me gusta que me digan, ah, es que si era buena, el problema es que le hicieron esto y entonces se volvió más mala. Y yo también creo que en esencia, los villanos o las villanas de Disney, serán malas, ¿por qué? Malas, junto. Porque son malas, y eso la hicieron de ese porque lo son increíbles. Y este origen les dice, ¿tabes qué? Cambiaron por una circunstancia, cambiaron por esto, y al final fue como en cuando las conociste. ¿Tiene una justificación? Sí, podrá gustarnos o no, eso ya es diferente. Y yo la neta es que de esta crueldad espero mucho, mucho como lo vi en Maléfica, ¿no? O sea, este tema de encontrar el origen y de repente decir, ah, pues con razón pasó esto, ¿no? Que es lo que nosotros entendimos. Que está mejor llevado que Maléfica 1, y que eso ya será cuestión de verlo, pero si también creemos, digo, ahí respondiéndole un poquito al taque, de que no hicimos la tarea, pues la verdad es que la hicimos a medias, pero sí creo, y yo también, yo creo fervientemente que si hablamos ahorita de Cruella y la spoileamos. Vamos a quedarnos. Sí, todavía es muy reciente, todavía, exacto, todavía es muy reciente, son dos días, ¿no? O sea, ahí está el dato para que lo presuman a su gente, ¿por qué se estrenó el 28 de mayo? Porque se cumplía un año del nacimiento de Cameron Boyce, que es en su momento el que la hizo de el hijo de Cruella en Los Descendientes. Por lo menos. Ese es el dato para que presuman el nacimiento. Vámonos con el ejército de los muertos. Pero Cruella nada más para terminar, Cruella, muy buena película, tengo este sentimiento agredulce que ya les dije de querer justificar al villano. Este güey siempre le encuentra algo. No, güey, pues es la realidad, tú ni la viste, güey, no puedes debatir algo que no viste, cara. El punto es que Emma Stone está muy chida, la neta. Ya nos cagas, Daniel, entiende ya. De Glenn Close, la neta. Vamos viendo, vamos viendo. Pero es que es diferente, es que también repito. Vamos viendo. Con Glenn Close. Pero la comparación va a ser, va a ser inevitable ya yo, porque pues están haciendo el mismo personaje. Pero eso, o sea, están haciendo el mismo nombre, pero creo que es diferente personaje porque aquí vamos a ver otra. No, y aquí no hay Cruella, débil, o sea, te digo, hay Cruella. Pero no te pide. Le falta el débil. Pero oigan, amigos, desactiven sus comentarios, ¿no? Porque miren, digo, sus subtítulos, porque yo no me veo. Oye, carnal, este, tú, tú lo tienes que desactivar de tu mismo. No, lo sé, güey, obviamente, güey, por eso estoy diciendo a la gente que los desactiven. Tú no hiciste la tarea, güey, ¿para qué quieres que te vean? ¿Para qué te quieres ver? Es más, ¿para qué te invitamos? Yo no sé para qué te invitamos si nunca haces tu tarea. Porque ya vamos a hablar de lo que sí vi. Ay, aparte, te estás quejando desde que empezamos, que hay el día que hay del fútbol, hay que la chingada, no nos van a ver. Bueno, la 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 apuesta que hicimos no se va a cumplir, Rey, ya, tan fácil. Pues porque sabías que no nos íbamos a ver. Oigan, ¿alguien metió gol? ¿Quién metió gol? Sí. No fue Cruz Azul porque mis vecinos estarían como pinches changos pegando a todos lados. ¿Quién lo metió? Tantos, papá. Ah, te digo que no fue Cruz Azul porque aquí tengo unos vecinos que nada más meten gol y como pinches changos. Así, güey, así, pero por eso yo. Aquí vamos a estar en vivo si es que llega a meter un gol el Cruz Azul, van a ver a lo que me refiero. Pero bueno, ya está el taque ahí, antioso, que si ya podemos hablar pestes de la película de zombies, ya. Híjoles. Se estrenó hace dos semanas el ejército de los zombies, ¿sí se llama así? No, de los muertos, perdón. El ejército de los muertos. Dirigida por mi director favorito ever. Zack el Mesías Snyder, ¿no? Esta es la película de Netflix que pues mucha gente estaba hablando de de ella, de hecho, hay bastantes sentimientos encontrados hacia la película, algunos dicen que está muy buena, otros dicen que es muy mala, otros dicen que está meh. Entonces, yo soy uno de los que dicen que está que está entretenida, pero yo la veo como otra película más de de Zack Snyder, divertidamente pendeja. ¿Sabes? O sea, me gustó. Yo me quedo, yo me quedo con que todo empezó por una mamada. Por un por una mamada. Literal. Esa, y es que ese es mi, a eso me refiero, a que es pendejamente divertida, güey. Exacto, empezó por una mamada, ¿qué pasó? La justificación del por qué, exacto, del por qué empieza, güey, es una mamada, literalmente. Exacto, es a lo que voy, güey, todo empezó por qué. Por una mamada, güey, o sea. Inche chamaca, le quiso hacer acá el güey, me hizo el show, güey, y de ahí, pum. No, se lo hizo, se lo hizo. Se le sacó. El taque, el taque, güey, es una, ¿literal? Exacto, güey, o sea. Literal, literal, bueno. O sea, es que, híjole, es que a mí sí me gustó. Pero es pendeja. Sí, es pendeja, el final también dices. A mí es una estupidez, güey, ajá. No, pero para el final, pero ¿saben qué? El final a mí sí me gustó que todos valieran sorbetes, güey. O sea, es el final de chido. Van a llegar a la ciudad de México, mamón. Ajá, ajá. No, y es que aparte, mira, aquí Zack Snyder me demuestra que está urgido por tener un universo propio, güey, por hacer su propio universo cinematográfico. Porque hay tantas cosas que dices, güey, neta, aparte, Bueno, vamos a empezar. Empieza por una mamada, como dice el buen chino, y de ahí sale un zombie que no sabe. Nunca te queda claro. El inicio del porqué. El inicio del porqué. Pero si tú vas y entrevistas a Zack Snyder, te lo dice en forma de DLC como videojuego, güey. No, es que empezó por esto. O sea, tienes que preguntarle a Zack Snyder qué pedo con los hoyos argumentales de la película. Siempre hacen lo mismo ese pendejo. Es que él se lo queda para él, güey. Güey, no, pero, pero, cabrón, desde la, y la Liga de la Justicia igual. Oye, ¿por qué? Ah, pues porque en el futuro iba a pasar este pedo y no. Oye, Zack, ¿cómo se llama el zombie jefe? Ah, pues se llama Zeus, porque Zeus es el dios que, ay, cabrón, ponmelo en la pinche película, cabrón. Pero bueno, empieza por una mamada, llega el zombie, los muerde. También está como muy extraño el pedo de que son, son zombies vampiros, ¿no? Para empezar, porque este güey muerde como pinche vampiro y se transforman en zombies, ¿no? Pero, güey, ¿por qué a unos les da más rápido la infección y a otros más tarde? Es como el COVID, hermano. Sí, es que creo que también depende de tu grupo sanguíneo. Acuérdate que con los zombies siempre ha pasado eso. No, no, no. Es mucho. De tus defensas, güey, lo que comes, güey, el ejercicio, güey. O sea, también. Porque siempre te lo han representado así y lo hemos visto infinidad de veces. En serio, depende que acá de la sangre y de no sé qué tantas cosas. En rec, en rec, en película española. No, no, no. Ah, qué buenas películas, las de rec, güey. Pero rec, rec te habla de que a algunos les da más rápido que a otros. Y tenemos el ejemplo la niña, la niña que es la que esparce el virus. La niña, perdón, la niña me de irnos, amigo, por favor. No, no, no. La niña que al principio que la mamá está diciendo es que está enferma y no sé qué y bla, 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 y que después se vuelve zombi. Ella es de las que le das hasta el último y ella fue la que esparció el virus en el, en el, en el edificio. Oye, pero. Y depende mucho de esas cosas. Eso sí lo ha explicado en la película, carnal. No, 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 no. O sea, bueno, creo yo, creo yo que ahí sí no le doy tanto. Hay muchas cosas que sí son de, de, de. No te voy a ver si les da y por qué a algunos no les da tan rápido, güey. Todo es a favor del guión. Cuando al guión le conviene. Oye, este mamón, güey, te digo, te digo que nada le pona, güey, nada le pona, güey. Así, al guión le conviene, ah, sí, luego, luego. Pero si al guión le conviene que se tarde un chingo como al negro del final. O a Batista, güey, también. Como al, la persona afroamericana del final que se tarde dos pinches horas, güey, no hay pedo. No, yo creo que más, güey, porque tuvo que ir a comentar, güey, avión, güey, todo. Voy a hablar del final. Voy a hablar rápido del final. Ya sé que me fui muy pinche lejos, pero es que es una de las pelejadas más grandes que le vi a la película, güey. Se mete el cabrón en la, en la bóveda, lo meten para sobrevivir, ¿no? Ya lo aventó, chingón. Llega una pinche bomba nuclear, tipo Resident Evil 3, que esa fue así un, 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 un fusil, explota todo. Era obvio que el güey se supone iba, iba a vivir, porque se mete la bóveda. ¿Eh? Sin bamear. Ah, perdón, es que me acodo del negro, güey. ¡Chismoso! Sale, sale vivo, se lleva a Subaru, güey, camina a todas las vegas, camina quién sabe hasta dónde para llegar. Se compra un avión mamón, el güey. Espérate, espérate, no, no, llega primero a una casa, agarra un carro, todavía, sin, 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 güey, no le dolía nada. Llega con la persona del avión, pinches fajotes de varo, güey, ¿no? El más, el más chingón. Ajá, todavía se compra la avioneta, se sube, empieza a parlotear con las, con las azafatas, se sirven su, su acá, su vinit, lo que sea, güey, se lo echan. Ay, espérate, 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 ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí entra el guión, ahí entra el poder del guión, güey, secuela, 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 ¿no? Universo Snack Snyder, más dinero para Snack Snyder, ¿no? Sí, güey, espérate, 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 ya, entra al baño, déjame hecho agüita, güey, la pinche mordidota, güey, ¿cuándo lo mordieron? Es lo que te voy a decir, no se supo, no se supo, güey. Y luego, estamos vendiendo a Ciudad de México. Puta, ahora, ahora, si me caías mal, Snack Snyder, ahora vas a venir a la CDMX a chingarnos, hijo de tu piña. Hola, hola. Bueno, pero, güey, ¿qué pedo? Hay muchas cosas absurdas, claro, claro. Pero también, pero, espérame, espérame, perdón, rápido, antes de que sigas. Todo se pudo salvar también por la hija de este cabrón de Batista, güey, que quiso salvar a una chava. Todo por ella valió madres todo, güey. Todos los demás murieron. Y sobrevive la hija, güey. Exacto, y sobrevive la hija, güey, que es la única. Y la familia a la que fue a rescatar. Mi Ana de la Reguera. No, man, yo pensé que iba a tener más participación, güey, no, no, pensé que no. Cuando me la maté, dije, no, seas mamá. La reguera creo que fue el único punto que dije, ah, no, man. Sí, exacto. Bueno, no, 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 dije, no, no, no. Esa parte sí me gustó, güey. Estaba, estaba. La reguera es la mejor. Sí. No. Pero dolorosa. La mamada. Para mí fue dolorosa. Sí, pero la mamada con Ana de la Reguera, güey, fue. Es que yo no la hago por dinero. Ajá. Y ve a Batista. Es mexicana, papá. Ya no la hago por amor, carajo. Y leo a la Che, va, resulta que por pinche amor te vas a meter a un pinche lugar lleno de zombies, güey. ¿Qué? Oye, discúlpame, Che, tampoco tú no lo harías por el Dani. No, ni madre, la Che está cagada, risa por todas las pendejadas que estaba yo diciendo. Eso es amor, Che. Eso quiere decir que tú no lo harías por Che. Güey, a meterme a un pinche lugar de zombies, no mames. Güey, lo puedes hacer. Es que no mames. A ver, bueno, déjenme darlo con el Snyder, un poco con el Snyder. Bueno, he dado mi opinión y quiero ahorita leer unos comentarios porque Che ya decía, ¿a qué hora van a pelear? Ahorita empieza la peleadera, ¿no? Pero antes quiero leer un poquito. No creo, pero a ver. No, sí, porque creo que vamos a pelear porque yo tengo un punto muy diferente al de ustedes. Entonces, sí vamos a pelear. Llega un punto al principio, nos dice el Taque que no sabía si era una película de humor negro o qué rayos. Me dio mucha red. Es que también se define qué. A ver, a ver, déjalo hablar, déjalo hablar. Taque dice, soy el único que se sintió venir por lo de la ciudad de la CDMX, la neta no. Pero bueno, o sea, yo no me ofendí tanto, yo dije, hijo de la chingada, pero sí me atrae ver la ciudad de México con zombies. Lo que hicieron con Las Vegas, me gustaría mucho verlo en la Ciudad de México. Estaría muy chico en eso, sí. También, también dice que es parte de la personalidad narcisista de Snyder, ¿no? Para que vayas, le pregunte si se sienta más importante el tema de, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Dice también, yo creo que también depende si te muerde uno de los alfas o no. Ahí sí dicen, si hay una diferencia en la película, te explican que si te muerde un alfa, te vuelves un alfa. Si te muerde uno de los normales, te quedas así normal. Sí lo explican. De hecho, por eso, esos güeyes se los llevan y por eso también la justificación de que no mataran a la mamá de las niñas. Porque sí dicen que es como que los van llevando poco a poco y por eso existen estos alfas. Luego dice, mi querida Shelly, ¿en qué momento empiezan a discutir? Vamos a empezar. Taque vuelve a decir, ¿y qué pedo con la mujer que fueron a rescatar? Al final no te dicen, se murió. Ahí le veo. Ajá, ajá, desapareció. No aparece. Sobreentiende que probablemente del madrazo se murió, ¿no? Que la única que quedó viva fue la hija del Batista, ¿no? Me recordó a The Hunger Games con la hermana de Ketnis, protegiéndola en todo momento para morir al final. Lo odio, dice. Exactamente lo que dijo el chino, lo de la morra que rescataron. El comentario que viene, el comentario que viene. El comentario que viene de Shelly es, qué feo que seas así, Dani. A un lugar por amor. ¿A un lugar de zombies? Shelly, aquí la pregunta sería, ¿tú lo harías? Creo que desde... No, perdón. ¿Tú lo harías por Dani? Qué chingados es con Dani. Oye, creo que desde mi stream de Resident Evil 7, donde el güey va a una campaña abandonada, llena de gente, a rescatar a su pompi, yo dije, no, ni más. Aquí vamos a ver. De acá dice, Joanel Davis, saquen las apuestas. Nos dice, ahorita vamos a ver. Y también dice, el buen tagge que le mamó que hicieran la diferencia entre los alfas y los normales. Pero podemos hablar de la mamada del embarazo. También eso es muy, ese es muy, muy este, pues raro. A ver, ya leímos los comentarios. Quiero yo dar mi opinión. La realidad es que si partimos del supuesto zombie, desde ahí todo tiene posibilidad. O sea, porque dicen, es que no manches, ¿cómo es posible que esto construya otra vez? Desde el inicio vamos a hablar de una película de zombies. ¿A qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a entender al zombie como aquel ser, que es, ya que una vez se es convertido, y queda como tonto. A últimas fechas, en diferentes películas, hemos visto que los zombies se vuelven más ágiles. Train a Busan es un gran ejemplo de cómo manejan a los zombies, cómo manejan conversiones y cómo manejan una película de zombies muy diferente. Lo que nos quiso transmitir Train a Busan fue que es una película de zombies donde los menos malos son los zombies, ¿no? O sea, es una, es una, es una causa, pero los malos realmente son los humanos al manejar una crisis o al manejar una situación de urgencia o de emergencia. Aquí creo que lo que quiso hacer Snyder, digo, entendemos a Snyder que sabe del universo de los zombies porque él hizo el amanecer de los muertos, Down of the Dead, él es el director de Down of the Dead, y ahí él entendió una manera clásica de manejar a los zombies, pero si hemos visto lo que él intentó plasmar en esta película fue, no manches, estaría bien chido hacer un robo, pero que no se enfrentaran a policías, así inicia esta idea, ¿no? Es decir, vamos a hacer una película de un robo en Las Vegas, pero ya no quiero que haya policía, o sea, vamos a ver qué, y entonces, ¿y si son zombies? Ah, mira, estaría bueno que fuera una horda de zombies, pero imagínate, o sea, ese es lo que él lo platica, imagínate que fueran zombies, pero ahora, digo, que hubieran unos más desarrollados que otros, y eso también lo justificamos, y también existió en Soy Leyenda, en la versión cinematográfica, no en el libro, no en el libro. Cuando va por su pompi, más bien cuando el vato se encabrona porque ya acaso capturaron a su pompi, yo dije, ah, esto es Soy Leyenda. Exacto, o sea, ya habíamos explorado esa idea, ya habíamos explorado esa idea en una película, entonces no me parece descabellado que hay esa diferencia, aquí él dice, va a haber unos más desarrollados que otros, ¿por qué? Porque este viene del gen Zeus, que es el primer zombie, este güey tiene la posibilidad de hacer otros más desarrollados como él, ¿no? Entiendo, la primera parte que yo digo es, no me estás codificando, ¿qué tiene de diferentes Zeus para poder hacer diferentes a otros? Te la compro, ¿no? Pero sí entiendo lo demás, ok, Zeus tiene la posibilidad de crear zombies diferentes, ¿no? Más ágiles, con más... Es que por ese lado del que tú estás hablando, no está mal la película, o sea, la idea que Snyder quiere, quiere plasmar, y ahí sí le doy un punto muy válido, no es mala, porque al final, como dices, partiendo, partiendo del, 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 no del supuesto, pero partiendo de la premisa zombie, es, es un lado fresco, entre comillas, darle estos como estatus a los zombies, ¿no? En videojuegos lo hemos visto, puta güey, en un chingo, de hecho, la película me pareció muy débil, muy, muy como si fuera un videojuego, como videojuego creo que hubiera estado más chingón como película, pero... No, ¿por qué no, por qué no, por qué no nos molestamos cuando en Resident Evil vemos a zombies diferentes? Unos más desarrollados que otros, y otros con otras capacidades que otros. Entonces, en un, en un videojuego sí está chido, y en una película no. En la película o en el videojuego. No, 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 a eso me refiero, en un videojuego sí vemos al más malo de los zombies, que tiene otras capacidades, y nos decimos, ay, ¿por qué este güey no es como los otros? Porque está justificado, Yayo, aquí es Snyder, aquí es Snyder, todo te lo deja al imaginario, güey. Desde, no, no conocemos el origen, pero desde el momento uno te dicen que este güey zombie es una riata. Ajá. Ah, entonces no entendemos el origen, no está justificado el origen, pero sí sabemos. A ver, ¿por qué hay zombies robots? Zombicero, ¿cuáles son mis robots? El Terminator, güey. ¿Cuál es, cuál es? No me acuerdo. No vieron el Terminator, puta chey, aparece en el chat en este mismo momento. Hay en una parte donde están escapando ya, que está Gus, que el mexicano se me hizo muy cagado. Está Batista y está. Perdón, 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 vean el último comentario, güey. Ya lo vi. La noche de Yayo me recuerda a Mario Castañeda, que grite Goku. Nunca había visto que te dijeran, y güey, yo nunca te reconocí como Goku, pero a ver, grita. A ver, deja cierro los ojos. Pero, pero es que Goku no grita, tal vez sea la de Grilling. Más bien, más bien di, ya basta, Frister. No, voy a decir, voy a decir, voy a ir a entrenar con Kanyosama. No, yo Anel ya de estar peda. Sí, está de la chingada, güey. Sí, güey. Ya de estar peda. Nada que ver, güey. Ajá. Eh, bueno. Dibes entrenar para ser el mejor. No, no. No, tampoco. A ver, ahora dame una voz más. Más roja, con azules. Ahí se va. Que moleste a su progenitora, el chino. ¿No? Contratado. Qué idiota. Mírala, güey. Play camp show. No, no es show, es plus, carnal. En domingo, Yayo no está viendo el partido. ¿Qué está pasando? Empezó, empezó la grieta temporal si es que gana el cruz azul, güey. No, no, no. I mean, tú crees que no lo estoy viendo, pero para eso está esto, mira. Aquí está el partido, ¿no? Esa es la, bueno. Joanel dice que sí suenas como Mario Castañeda. No, pues no, dice. Dice, perdón, sí estoy un poco. A ver, échate un jame, jame, já. Ándale. Ándale. A ver, ahí sí vamos a ver. Jame, jame, jala. Ese jala, el último adito salió, güey. El último medio le dio tono, güey. Pero como que apretó el spinter hasta yo creo que sí te pareces, güey, en los calcetines, yo creo, porque en la voz. En lo blanquito de los ojos. Ándale. En lo blanco, en lo blanco. Bueno. Bueno. Ah, el, el zombie Terminator, güey. A ver, sí, güey, ¿cuál? Está Batista, están en la parte de, de lo, de las cajas estas de que le dejaras la palanquita y salen un chingo de dinero. Ajá. ¿Qué se llaman? Las ruletas, esas madres. Y cuando se sacrifica el mexicano, que ya lo muerden y dice, váyanse y va a explotar, antes Batista le dispara a un zombie en la cabeza, cae y se ve clarito cómo esta parte del de la cara se le va y es un robot, güey. Hasta yo le dije a la Shelly, no mames, ahora hay zombies Terminator, lo voy a buscar y se las voy a poner, güey. No lo vi, no lo cacharon. Es que creo, creo que a lo mejor se les pudo haber pasado, pero siempre que los mataban le salía como una cosita azul que era como No, ya yo, ya yo, ya yo. Por eso, por eso yo te digo, por eso yo te digo que Snyder es un hijo de la chingada porque todo se lo tienes que ir a preguntar a él. Le preguntaron, ¿qué pedo con los zombies robot? Y dice, ah, es que es una de las teorías que puede sacar, porque no está claro el origen de todo este desmadre. Meme de Jimmy Neutron. Podría ser un meme con la cara que acabas de hacer. Güey, les voy a buscar la imagen que por aquí debe de estar, pero sigan con esta cosa. A ver, quiero reclamar a Joanne Davis, dice, ¿cómo chingados no va a ser Goku? O sea, sí, evidentemente Mario Castañeda es Goku. Lo que decíamos es que cuando me pidió que gritara Goku, Goku nunca grita Goku, ¿no? El que siempre grita Goku es Krillin, a eso nos referíamos, a que probablemente mi voz se parecería a la de Krillin, pero no. Dicen que sigue siendo la de Goku, no lo sé, espero que mi voz no esté tan jodida como la de Castañeda. No, no es cierto. No, mames. Pero. Güey, es el único que viene a Playcam, lo sé, espero. No, no es cierto, no es cierto, dime. Me han invitado un chorro de veces y ni quiere. Oh. No, para menos. O sea, si me dijeran que fuera la voz de Reyero, diría. ¿Se esté? Ya lo encontré. No, 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 ya está, espérame. A verlo. Aquí lo tengo. Pero sigue hablando ya yo. Bueno. Sigue, sigue cagando, güey. No, 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 ¿por qué? Porque, a ver, aquí en estos tres, acuérdense que cada uno da la opinión y es responsable de sus cosas que dice. Yo las digo, no las dice Dani, las digo yo. Pero bueno, esa es otra. Creo yo que, te digo, dice Snyder, esta diferencia entre los zombies alfa y los zombies normales. La otra, a mí me parece que es una gran combinación de película. Evidentemente tiene muchos hoyos argumentativos. Tiene muchas cosas que van a quedar ahí sin explicarse. A pesar de que dura dos horas y media, que también se me hace muy, muy larga. Creo que había cosas que podrían evitarse o que podrían haber sido más rápidas. Es excesivamente larga. Y creo que hay cosas que no deberían de estar. Es que es eso. Ajá. Si tú te avientas toda la hora, hora y pico, pasó lo mismo que la liga de la justicia, güey. No. Vuelala. No, 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 no. El güey ya está bien clavado con Watchmen y hizo unas presentaciones tipo Watchmen de cada personaje en un inicio. Güey, se estuvo bien, güey. A mí me encantaron. A mí me encantó. A mí me encantó el inicio. Al final, como que van a morir, güey. Pues sí, güey, pero... No, güey, vete tú, cabrón. A mí me encantaron dos cosas, dos cosas. El inicio. La del Daniel y la del Chino. No, que en el inicio te justifica muy bien el por qué estos güeyes van a ir a hacer el robo. Porque ya estuvieron ahí. Y la neta, con los puros créditos, te justifica muchísimas cosas. Ese es uno. Y dos. Ese es como que un puto de Snyder. Siempre los créditos iniciales están poca madre. Ya de ahí se empieza a descontar la pichita. No, no, no. A mí me encantó esa parte. La primera parte. Que aparte hay una historia dentro de los créditos. Es la chava esta que va por su hija también y que al final tiene que morir. Yo no digo que esa parte esté mal. O sea, esa parte está muy chida. ¿No? Pero... Y la segunda parte... La segunda cosa que me gustó mucho es como cuando van hablando del plan, van haciéndolo, ¿no? Y te lo van representando así de... Mira, tienen que entrar y ya sí. Todos van a entrar, ¿no? Y tienen que subir, tienen que hacer... No, no, no. Ya lo sé. Pero me gustó mucho. Y creo que hizo una gran combinación entre Treina-Busán, lo que representó Treina-Busán, Península, 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 y lo que podemos ver de una película de robo, ¿no? O sea, en una... No lo sé. O sea, la premisa es muy similar a Península, ¿no? Los dos tienen que entrar por algo a un territorio lleno de zombies. Y lleno, en este caso, en Busan, de gente que domina zombies, que son los que se volvieron locos, aquí no existen. Aquí la diferencia son los zombies, que son más evolucionados que los otros, ¿no? Güey, ¿quiénes son los de la...? Y espérame, espérame. Y también me parece que es una gran parodia y una burla que hace Zack Snyder de el cine de zombies, que él lo hizo de manera, digamos, seria en el amanecer de los muertos. Entonces, en este le quiere dar un tono entre ligero y entre cómico, ¿no? Pero siempre respetando ciertas cosas para que la gente no se ofendiera. Entonces, creo que tiene una combinación. Vele la cara. Yo tampoco lo veo como... ¡Ay, tiene un ojo azul, güey! Veanle la pinche cara y hasta el titular lo dice, cabrones, no me pinches, justifiquen. No, bueno, pero eso pudo haber sido, o sea, porque lo dice la nota... Exacto, güey. Güey, Snyder ya confirmó que sí hay zombies, robots. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? ¿Te venotas? Te venotas. Ah, chingada, te pongo una pinche fuente chingona, güey. Si se trata de fuentes, ahorita vas a ver. Ok, entonces... A ver, aquí dice... Yo, perdón, yo amé a este cabrón, güey, no al negrito. Al güerito, no. Sí, sí, al negrito. Lo amé, lo amé a sus gritos, güey, cuando mata a la novia, cabrón zombie. Sí, no, güey, este güey yo lo amé, cabrón. Y es el único, y es el macho con... Pero, pero, fíjense, o sea, el equipo que hace Batista tiene todas las características de los equipos que entran y roban cosas en las películas de estafa y en las películas de robo y así, o sea, es una gran combinación. O sea, decíamos... Mira, aquí tengo la cita de los zombies robots. Ahí te va, dice. Tenía la idea desde el principio de que estos zombies iban a encarnar una evolución, de que estaban en un camino por convertirse en algo más, no estancados como los zombies, a los que estamos acostumbrados. Era una forma de hacerlos nuevos sin dejar de alguna forma de ofrecer el canon zombie. Comienza Snyder a comic book. Realmente quería que esta especie de extraña ambigüedad... Ambigüedad, estúpido. De extraña ambigüedad en sus orígenes, los cuales, por supuesto, se explorarán en la serie de animación. El ejército zombie, Lost in the Vegas. O sea, viene el DLC de la película, ¿no? Para empezar. Y sin decir demasiado, si prestas atención, hay un número de zombies que claramente no son zombies. Ves zombies normales y ves robots zombies. Son monitores que el gobierno ha colocado entre los zombies para controlarlos. Son tecnología de otro mundo. ¿Qué está pasando ahí? Concluye. Es la cuarta T. ¿Ves? No, está bien, Mangod. A ver, justifica a ver la pinche chingadeja. No, no, no. Porque, a ver, a ver. Tiene un punto, güey. O sea, hay diferentes zombies, ¿no? Tiene un punto. Si yo también tengo varios y no los ando de ahí diciendo, güey. ¿Por qué te tengo que ir a preguntar, cabrón? A ver, si me los puedes plasmar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un pecado no ponerlo. ¿Es un pecado no ponerlo? Sí, güey. A ver, pregunta, A Quiet Place, ¿sabes el origen de los malos que llegan a comerse a la gente? No, escúchame. A ver, a ver, a ver, tan sencilla. Respóndeme esta pregunta. ¿Sabes el origen de los extraterrestres que llegaron? Ah, ¿y fue un pecado no ponerlo en la primera? No. Ah, ¿porque viene una segunda? No, porque vienen los monstruos. Los monstruos ahí están. ¿Y sabes qué son? ¿Qué hacen toda la película? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué llegaron? Aquí de repente sale un zombie, robot, cuando le disparan. ¿Y en una segunda parte no te lo pueden decir? Ay, cabrón, pero no mames, es que la película es pendeja, güey. No, güey, es que... La idea no es mala. La idea no es mala. A ver, es pendeja desde que estás hablando de zombies. ¿No? Vea, respeto a tu opinión, Erronea, termina de hablar. No, güey, no. Tienes un criterio así, ya yo. Sí, 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 sigues enseñando que tu criterio es esto. Tu criterio es esto. Es que me justificas, me justificas las estupideces. Es que para ti, para ti algunas veces está bien y para ti otras veces no. No, ya yo, yo estoy diciendo que la película tiene ideas muy buenas, cabrón. No, 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 pero... ¿Pero por qué hay un zombie, robot? Nada más porque se le ocurrió a ese pendejo. No, 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 no. Nada más porque se le ocurrió. Porque ahí viene. Tú espérate, tú espérate. Va a llegar el punto que te voy a explotar. Porque en una, porque va... Mi pinche desmadre, güey. Dos horas y media y no pudiste explicar eso. ¿Preferiste darle un... 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 Una exploración a cada personaje para que según tú sintieras feo como se fueran muriendo cada uno de ellos? Güey, hay mejor exploración en los niños héroes cuando se muere uno por uno en el castillo de Chapultepec, cabrón. Que aquí... Oye, este mamón. Yo creo... Yo creo que no lo estás viendo objetivamente. Es más, y es más, no me puedes rebatir la idea si ni siquiera te habías dado cuenta que había un pinche zombie robot. La verdad es que también es tan insignificante que no pasa nada. Porque es poco observador eres, carnal. No pasa nada, güey. Mi criterio es aquí. ¡Aaah! 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 Un nivel de observación es así como mi criterio, güey. No, no, no. Pero me parece que es tan insignificante eso del zombie robot que si me lo explican o no me lo explican me vale madre porque estoy viendo otras cosas de la película. El argumento es otro. ¿Cuál es el argumento? Ir a robar, güey, esos dos pinches 50 mil millones de dólares. No, tampoco es eso. Güey, no. Eres un pendejo porque el chino dice que tampoco es el argumento. ¡Ve esa pinche película! Cada quien entiende cómo se le pega su gana. ¡Ah, el pendejo es uno! El pendejo es uno porque la película es clarísima, güey. ¡El güey! ¡Déjenme hablar, pendejos! Eso no entendiste, güey. No, güey, la película es una pinche joya porque cada quien entiende lo que se le pega su gana a la vana, güey. ¡Joy, aplausos, nadie! No pongas palabras en mi vida. Pero te lo tienes que identificar. Pretendes desacreditar tus palabras que no te he dicho, güey. Acredita tu punto con tus hechos, no con las palabras que nadie ha dicho, güey. A ver, a ver, a ver. A ver, güey, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no, no. Aquí el punto es que el güey que entra con ellos, que es parte del gobierno del chinito, cuando agarra la pinche cabeza de la esposa de este güey, es lo que dice al final, o sea, al gobierno no le interesa el varo, le interesa esto. Que es un ejército de zombies. Exactamente, o sea, el varo es lo de menos para ellos. O sea, lo que le interesaba, lo que le interesaba... ¿Cómo no sabes ni siquiera cuál es un argumento y cuál es una idea? El argumento básico de una película es ir por el dinero, güey. Es que no, no es cierto, jamás es un argumento. Jamás hay un argumento de ir por el dinero. No mames, no mames, piche, yo un benzo, güey. O sea, el argumento es ir, que ya después hay un trasfondo y hay una historia. Es la gran meta con zombies. Esa es otra cosa. El argumento de la película es, se forma un grupo para ir a sacar un dinero en una tierra llena de zombies. Ese se llama argumento. Lo demás ya es una idea que viene... Se llama argumento pendejo, totalmente de acuerdo con ellos. Entendiendo el punto de, ok, la realidad es que les vale madre el dinero. Ah, esa es otra cosa, güey. El argumento de la película, léete, si quieres, la descripción de Netflix y me dices ahí, ¿dónde carajos dice que van a querer armar un ejército zombie? Dice, van un grupo que se arma para ir por un dinero. Eso es la sinopsis. Y eso, la sinopsis, viene del argumento, güey. Ya después es un desarrollo de... ¡Ya cállate, Yayo! Yayo, fíjate cómo cada quien entendió la película y ahí te habla de lo buena que es, cabrón, taque. Perdón, yo la vi con la premisa de que era una película de Snyder y que debía odiarla como tal. Juraba que se llamaría Zack Snyder Army ODB. Es que aquí yo siento, mira, no sé, no sé si yo estoy mal, a lo mejor es un pensamiento muy pendejo. Sí, estás mal, sí estás pendejo. Pero todos los que siguen al Danny, güey, odian a Zack Snyder, güey. O sea, todo, todo mundo, cabrón. Todo mundo, güey. Y si, pinche Zack Snyder, eres un pendejo. Si sacas... Bueno, si hubiera sido otro pinche director mamón, güey, que hubiera hecho esta película, güey, aquí hubiéramos tenido otro pinche concepto muy diferente, güey. Claro. Pero es por el Zack Snyder. Aquí, exactamente, aquí el punto es el odio que tenemos, bueno, el odio que tienes hacia Zack Snyder. Yo no. Por eso, el odio que tiene este cabrón contra Zack Snyder. Ay, güey, ¿cómo no? Me caga el güey. No, a ver. Con esta película... A ver, a ver, ¿qué dice, güey? A ver, a ver, a ver. Con esta película comprobé que el cine de Zack Snyder no es para mí, como el cine de Robert Rodríguez no es para mí. Y hay gente, hay banda, hay banda que le mama el cine de Robert Rodríguez como machete, o como, por ejemplo, Planet Terror, que a mí me la vendieron una vez, Planet Terror, como, no, mames, güey, pinche... Vela, güey, y ahí voy de pendejo a verla, porque me la vendieron como una gran película y su puta madre... Cuando vi a la vieja con el... Con la pata de palo, que es una metralleta, güey, yo dije, a la vieja que estoy viendo. O cuando Quentin Tarantino sale en un camión en esa película, se baja los pantalones y sale así como que un pilín zombie muy extraño. Y yo dije, no, mames. Ya yo no estoy poniendo atención, amigo. No, no, no. No, sí, 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 sí. Pero hay gente, y entiendo que le traba el cine de... Ya hasta se murió el... Ey, la pantalla, la pantalla, amigo. Entiendo que hay gente que le traba el cine hasta cierto punto clase B, pero hollywoodense, de Robert Rodríguez y de Zack Snyder. Porque también Zack Snyder hace cine clase B, pero con un chingo de presupuesto. ¡Qué bueno! Yo con esta película ya comprobé que no más no me pasa. Por más que, y se los juro que esta película... Ninguna de Zack Snyder te pasa, güey. No, güey, pues no. Y con esta yo dije, ay, a ver, son zombies, a ver qué chingona. La idea no se me hizo mal. Vuelvo a lo mismo, como lo dije en un principio, se me hizo divertidamente pendeja porque me la pasé bien. Me entretuvo, por lo menos. Pero el cine de Zack Snyder no es para mí. Mira, aquí dice Taque, güey, Dani no me metió el odio por ese güey, yo solito ya lo odiaba. Sí, pero... Es que el güey se hace odiar, güey. El güey se hace odiar por tanto comentario que dice fuera de sus películas, güey. O sea, todo te lo tiene que... Y ese es mi problema también con Zack Snyder. Desde la Liga de la Justicia... No, no, te lo tiene que justificar hasta que le preguntes. Es que sí, güey. Desde la Liga de la Justicia y desde su corte, todo lo tiene que justificar en entrevistas, güey. No, y espérense, y espérense, y espérense porque la idea va a estar bien cabrona, güey. Todo lo tiene que justificar. Y cuando un director realmente hace su idea y se espera a lo que viene, güey, mira... Entonces, ese es mi problema con Snyder, güey. Ese es mi problema. Y vamos a seguir leyendo los comentarios, mira. A mí lo que me dolió fue a lo de la Liga. Amo al güero y al pie el cazuela. Al ojo. Güey, Dani, estamos conectados con nuestro odio al Snyder. Se te va a subir el azúcar. Deja de hablar y pégale, dice. Mira, aquí el tanque dice. El detalle es que se ve a leguas cuando hay algo que está en una película a propósito, con un motivo. Y en la película del Chuck no fue así, parece algo más random. De hecho, muchos seguramente ni se dieron cuenta de eso y es algo irrelevante. Y es irrelevante. ¿Para qué ponerlo? Ese es un punto también. Ok, siguiente, siguiente, vámonos. Que qué divertido. Yayo, dice Taque. Yayo, todos estamos contra ti. Te amo, pero no mames. Ay, es lo que decía el chino. Ese rato después dice, ah, wits. Ese no es Yayo, es un robot zombie que dice incoherencia. Que tiene así. Que tiene su criterio. Amigo, amigo. Escribe, ah, wits. ¿Qué tanto criterio tengo yo? ¿Es más grande mi criterio que el del Danny, sí o no? Por favor, amigo. No quiero saberlo. Con el zombie robot no lo sé. Fíjate, el último comentario de Taque. Mi problema con Snyder es que en todos lados está su nombre. Y ya me castró. Viene una película aquí en la Ciudad de México y va a ser un boom, güey. Yo te voy a decir, la neta, a mí no me desagradó nada. Me encantó la idea de ver una película diferente de zombies, como en su momento agradecí. Y siempre dije que Trena Busan era una película que hablaba de zombies donde los menos importantes eran los zombies y donde los malos eran los seres humanos. Que agradecí tener una película así de diferente. Hoy me divertí, o ayer que lo hacía, me divertí viendo una película de zombies donde tienes que entrar a robar una tierra llena de zombies y que hay dos tipos de zombies. Y me encantó que todos valieran sorbete. Que nadie se salva. No, que es barro chingón, güey. Eso me encantó. Fue muy escuadrón suicida. Al final, sí, le encuentro muchas, muchas, muchos hoyos, ¿no? Muchos hoyos argumentativos. Muchas tonterías, claro. Sí, no fue. Pero es una película que pretendía, que pretende, que pretende pasar dos horas y media de ver una película diferente de zombies. ¿Podrán gustarle a algunos? ¿Podrán gustarle a otros? El capitán zombie, güey. Se pone su pinche casco para que no le diga. Yo no dije que fuera a ser mal, güey. Es que no sabes que me divertía. También ese güey. Ay, también, sí, güey. Como que, híjole, ese pinche capitán zombie, güey, híjole. ¿Verdad que sí, güey? Y luego, y luego, no, güey, deja tú eso. Es que, Yayo, te juro que la película está chida, está entretenida. Pero por lo pendeja que es, güey. Se pone el casco para que no le pegue nadie, ¿no? Va, 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 va. Y ya cuando llega al final y está de frente con el hermano, ¡no lo tiene! ¡No lo tiene! Y es como que, güey, ¡ponte lo pendejo! Fue después de la explosión, güey. Fue después de la explosión. Ah, no, no, no. Ya me acordé, ya me acordé lo que yo quería decir. ¿Estás viendo que tiene este pinche casco y no le puedes disparar? Ah, llega la pinche hija de Batista y le apunta la puta cabeza, fruta, fruta. Y es así como que, pendeja, güey. Tiene otro, está todo encuerado, cabrona. ¿Por qué le da a dónde está el casco estúpida? No, porque le dicen que tiene que ser en la cabeza, sino no. De hecho, en la película disparan al cuerpo y no le pasa nada. No, 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 si te metes el casco, güey. Y luego, espérate, espérate, luego había otra. ¿Ya ves que se echan a su pompi uno a uno? Ah, no más, güey, a nadie le importa. ¿Ya ves que se tenía a su pompi zombie? Que esa parte está padre, ¿no? Lo del hijo zombie también es una vilma, pero como dijo Yayo. Eso sí, eso sí. Pero como dijo Yayo, esa ya ahí siento que fue referencia a Dawn of the Dead, a El Amanecer de los Muertos, porque ahí también vemos a una chava que está embarazada y cuando da luz, el bebé sale zombie, ¿no? Que creo que ahorita que lo pienso, El Amanecer de los Muertos, creo que es la única película de Zack Nighting que me gusta realmente. Entonces, esa parte siento que fue un auto-homenaje a él mismo, ¿no? Bueno, luego tenemos que se chingan a su pompi y pues ese güey busca venganza, ¿no? Cuando llega con la güera y le clava el palo a la güera y se queda así y dice, ah, no más, ya se murió mi vieja. Pues ni pedo, vas tú y se le acerca y le muerde. Dije, ah, ahora ya tiene una nueva pompi, güey. ¿Para qué chingados? Si al final valió madres todas las pinches vejas, güey. Sí, güey, como que ese güey sí fue así de no mames, o sea, ah. Pierdes tiempo en escenas que no te van a llevar a ningún lado, güey. Hubieras matado a la güera y ya. Sí. Ahora, el pinche... Ahí sí, te dije desde el momento uno que hay muchas escenas que están de más, por eso está muy larga. Esa es una de ellas. Ahora, el Zeus muy cabrón, todo lo que tú quieras, la chingada, güey. Y Batista con una pinche balita. Y aparte, la bala le abre el cráneo como flor, güey. No mames, qué balas, qué tipo de bala será, carnal. ¿No? Para empezar, como dice ya Itake, la muerte tan estúpida de la piloto, que no hizo ni madres en toda la película, güey. De todos fue la que menos hizo. ¿Volar el helicóptero, papá? Tenía mucho futuro ese personaje, güey. De hecho, era con un riqui, güey. Que aplica la de, ah, me vas a dar un chorro de lana. Tenía futuro. La muerte de los personajes desperdiciados. Exacto, güey. Ana de la Reguera creo que estuvo bien. No me desagradó, salvo esa cosa de, es que yo vengo por amor, güey. Porque yo dije. Eso sí. Igual si salimos vivos, este güey me va a decir que sí. ¿No? Me lo voy a echar. La familia, güey. Tanto pedo para ir a salvar a la familia, güey. Valió madres la familia. Esa es también otra historia, una segunda historia dentro de la película que es como que pierdes tiempo, güey. El tigre que se ve poca madre en la película y que de hecho yo sí iría a reforma nada más por una foto con ese tigre. Sí, exacto. Desperdiciado. Aparte parecía humano, güey. En la pelea cuando se chinga el malo. ¿No viste cómo lo carga? Yo le digo a la Shea y no mames, ya no le faltó ponerle aquí como el pinche John Cena y hacerle así el pinche tigre al malo, güey, ¿no? Pero también desperdiciado el tigre, pudieron haber hecho un poco más. Aparte me dio muchísima risa cuando va toda la horda de zombies a la planeta. Ajá. ¿Qué? ¿Qué, Yayo? No, que a mí el tigre, su mejor aparición fue cuando se chipoclea al de seguridad del chino y le muerde la cabeza. Eso está bien chingón. Por eso, por eso esa parte es la que te digo que se puede apelar. Esa está padre porque sí lo hizo sufrir al malo, al que le corta la cabeza a la zombie y a la pumpa y del zombie. Pero hay unas partes que el zombie como que lo abraza, digo, el tigre lo abraza. O sea, parece luchador, el tigre. El tigre. O sea, te digo que llega un punto en que se le iba a poner acá atrás, güey. El tigre y el caballo, güey, son una chulada. Pero el caballo casi no hizo nada, güey. Y el tigre me da mucha risa. Sí, el tigre me da mucha risa porque cuando va toda la horda de zombies a la torre, güey, llega un punto en que dice, ay, váyanse ustedes. Y se echa, güey. Esa escena donde se echa el zombie para el tigre, güey. Y se diga, no más, qué cagado, güey. Pero aparte está como de, no, 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 no. Pero creo que también el tigre pudieron haber explorado un poquito más ese desmadre. Vuelvo, la película no es mala. Los créditos iniciales creo que estuvieron bastante bien. De hecho, los créditos iniciales a mí me hicieron pensar que iba a ser un tipo zombie land. Yo creo que el tono de la película nunca está bien definido, güey. No sabes si es una película de comedia, acción, drama, como que brinca de muchos géneros. Y no sabes, terror, suspenso. No sabes realmente qué tono es la película. La idea no es mala, yo y vuelvo. La idea no es mala ver zombies evolucionados. Se me hizo bastante agradable. Pero, desgraciadamente, se me hizo una película muy, muy inmensa, muy estúpida, güey. Y por eso... No, o sea, sí y no, ¿sabes? O sea, me gustó, pero me dio más risa la metapolítica... Calificación... Que acabo de platicar. Calificación... Tres, güey. Yo una secuela no la veo. Y ya vi yo, órale. Está bien. Ah, no, pues es que pensé que me iban a preguntar mi calificación, pero bueno, mi calificación es siete. ¿Cuántas? Yo le doy un siete, siete. Yo le doy un ocho. ¿Cuántas nalguitas de cinco? No, no, no. Ah, sí, nalguitas de cinco yo le pondría tres también. Sí, tres. Tres. Ahí está, pinche. Ya nos estamos agarrando a madrazos y le dimos la metapolítica. Pero ahí te va. Yo no opino desde el odio. Tú sí, güey. Exacto. Güey, no es un odio. Ya les dije que no es un odio. Simplemente es... Lo que sí te puedo decir es que me entretuvo muy chido. No, sí, me entretuvo. Le paso todos los hoyos argumentativos, se los paso, porque la verdad es que me encantó ver una película de zombies diferente. Mira, ya yo, ya yo, chino, su criterio de película de zombies, ya vi que es así. Entonces, yo, de amigos, de compas, de homies, les voy a dar una recomendación. Si realmente quieren ver una película diferente, ándale, diferente de zombies, como dice Yayo, que le encanta ver películas diferentes de zombies. Yo les voy a dar una película, una recomendación muy bonita, que es diferente, y que incluso yo creo que Zack Snyder se basó en esta película para hacer la suya. La película es la siguiente. Se llama Battle of the Damned, protagonizada por el gran Iván Drago. Dolph Lundgren. Y la película, pues, la premisa es muy sencilla, carnal. ¿Qué se cayó? Mi mouse. La película es muy sencilla. Es Dolph Lundgren contra zombies. No, contra robots, contra zombies, y el giro de tuerca más chingón de toda la historia, güey. Zombies, robots. Entonces, ¿quieres ver una película de zombies diferente, Yayo? Esta es, esta de no mames, güey. Les voy a recomendar. Espérame, hay una escena donde hay, donde un zombie literalmente muerde a un robot, y el robot se vuelve zombie, güey. Qué bonito. No mames, güey. Pinche collón. Este es el nivel de películas de Zack Snyder. Yo les voy a recomendar una película también diferente de zombies. Se llama Sharknado 5. No mames, carnal. Son tiburones zombies. Ay, se las dejo. No mames. Y aparte, no, son tiburones zombies en un tornado que llega a todo el mundo. Entonces, Sharknado en el espacio también. Yo les voy a recomendar otra que se llama Clownado. Está feo. Son payasos zombies que llegan en un tornado y no es broma, existe. De este nivel es el Ejército de los Muertos, pero con Varo. Entonces, pues véanlo. Bueno, no sé, estoy mal. Estoy mal calificarla de esa forma ya yo, chino. No, no, no. Es que cada quien dice que estas películas son más que necesito combate. Vamos a decir algo. Mira, aquí tenemos. Aquí tenemos. Que nos está participando. Ninguno de los dos está bien o está mal. Entonces, tu opinión está chida, pero también está chida la mía. Y voy a cerrarla, claro. Vivimos en un país libre, güey. Exacto. Vivimos en un país libre, güey. Yo sé que tu opinión te importa mucho, güey. Güey, güey, güey. No, es que estaba buscando. Estaba buscando. Es que no está googleando películas. Qué cabrón, güey. Ay, me encantan tus comentarios. Ay, no mames. No, es que yo aquí veo todos los comentarios. Yo aquí veo todos los comentarios. Vamos a terminar de ver los comentarios ya para irnos. Dice, me quedé con el de Lawys, ¿no? Fue el último. Ese no es Yayo, es un robot zombie que dice incoherencias. Dice, Taque, mi problema con el Snyder es que en todos lados estás. Ah, eso también lo he leído. Necesito ver el criterio del Yayo para opinar si es chiquito. Vale, dice, hola a todos, en especial a mi Crucial Danis. Hola, Vale, gracias por entrar. Dice, se salvó la que menos se tenía que salvar, que es la hija. Sí, güey. Coincido. Se llama, ¿no? Creo que se llama Kate. Sí, pues, no lo sé, pero sí tenía que morir. También yo pichis con la pendeja, ¿no? Bueno, aparte cuando se va de la bóveda. Es un estrés también. En todas las películas, los niños son los pendejos. Y los niños siempre yo digo, ojalá maten al niño por pendejo. Pero si te fijas que el pendejo siempre se muere, y ahora quedó viva. Sí, ¿no? Sí. Pero es que es eso. Es diferente. Todos valieron su rato. Vamos a dejar vivo al afroamericano, ya es diferente. Mira qué bonito fondo. A la Betty, uf. Lo del casco fue una mamada que estuvo bien divertida. Sí, el Capitán Zombie es la onda, güey. Yo le digo a la Shea, ojalá hubiera sido completa con unos cuernitos para que fuera el Batman Zombie, güey. Porque son zombies. No, dice Taque, cuando te tienes que auto homenajear, ya sabes que está cabrón. A mí me gustó Watchmen también. Watchmen, ¿eh? Watchmen también es una buena película de Snyder. Esas dos, nada más. Yo esperaba mucho del piloto. Sí, güey. Era, era, era. Se iba para un personaje bueno que desperdiciaba. Sí. En el Spanglish de la película estuvo chido. Yo me enamoré del Clacoyote. Mi calificación es, ah, no, pero de nalguitas le puso 2.53. Oye, da el ataque. Al chile sin odio. ¿Cuál es tu pedo? Tranquilo, viejo. Nada más, nada más. O sea, no opinen desde el odio. Se les va a pudrir el tamal. No, yo no pido desde el odio. Yo opino desde, desde mi criterio bien amplio. El chino se hace pedazos. Y te dicen ahí. Ya se quedó congelado el Yayo. Ah, no, ya. Oye, te hablan, ¿ta qué? Digo tú, Yayo. Unas estrellas. Necesito unas estrellas después de ese beso. Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues ahí está. Tú, chino, ¿cuántas estrellas, nalguitas le pones? Cuatro. A mí sí me gustó. Muy bien. Lo único que sí es lo mismo. La chavita se me hizo muy pendeja. Es un estresante, güey. O sea, pinche amaco nos hubimos podido. Evitar muchos problemas, pero bueno, todo por ella. Por irse, güey, a buscar a su amiguita. Valió madres ahí todo. Y el final. Que se dio cuarenta estrellas. Sí, ya vi. Es que aquí en el chat que nosotros tenemos no se ve, pero ahí en la transmisión ya vi que pidió el beso por cuarenta estrellas. Por cuarenta estrellas. Y el negrito era otro. La morra debía morir. Sí, güey. O sea, si tenías que dejar a alguien vivo, yo creo que era Batista, ¿no? No, y también el güey que abrió la bóveda, güey. El güey que abrió la bóveda, güey, ese cabrón. Ese cabrón tenía que estar vivo, güey. Porque aparte de que menos posibilidades tenía de salvarse, porque era el que ni siquiera había disparado nunca. Y al final, güey, se sacrificó por el negro para que el afroamericano. Pinche negro, güey. Y me mordieron. Güey, se fue al parque Delta a echarse un hamburguesa ahora que estuvieron a diez varos y no les daban nada, güey. No se había dado cuenta que estaba morido. No, mamá, está muy que... El de la bóveda se quedó encerrado. ¿Cómo sobrevivió? Lo que te digo, güey. Porque la bóveda yo creo que estaba tan cabrona que sobrevive a una bomba, a un misil así de esos. No lo sé. Es que así venía el guión. Es que así venía el guión. Toda la película es a favor del guión, güey. Exactamente. Dice, el güey que abrió la bóveda era la onda y el color cazuela me recordaba a Mother's Milk de The Boys. Ándale, ándale, tienes toda la razón. ¡Vámonos, amigos! Lo mejor la abrió por dentro. Es cabrón. Sí, güey. Y aparte está bien chigón como dice, ahora por sus manos de cheto, casi en casi, me voy a tener que esperar otros 30 minutos. Y es cuando el guión ataca. El gobierno de Estados Unidos reporta que el misil no se va a lanzar mañana, sino en una hora. ¡Valió, madre! Todo a favor del guión, dice. Bueno, ya, vámonos. Nada más dice ataque. Por cierto, algo que me gustó muchísimo en los créditos cuando te presentan a todos los personajes es que te muestran lo que hacían antes, como el Mother's Milk, Región Snyder, que era filósofo. Ahí está. Ja, ja, ja. Ah, cuando fue la escena tipo Watchmen. ¡Vámonos, amigos! Bueno, vámonos. Cuídense, muchachos. Vayan a saber quién gana si el cruzazo del Santos, porque ya les surge. Nos vemos la próxima semana. Vean Cruela. La neta, esa sí está chida. Para que hablemos dentro de una semana de esta película. O no sé de qué vayamos a hablar. Ya viene Loki. Gracias, Yayo. Gracias, Chinito. No, padre. Un placer siempre debatir con todos ustedes y con la banda. Gracias a Taque, al David, a toda la banda que se conectó. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo domingo. Ya saben, van a ser los domingos entre 8 y 8 y media de la noche. Vamos a estar aquí conectados para hablar un poquito de películas y todo. Ya no va a ser los lunes. Y los martes, dentro de 8 días, regresamos con el Play Camp Show. ¿Sale? Entonces, gracias, Mirani. Gracias, Cristina. Y gracias a todos. Nos vemos, amigos. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos la próxima semana. Nos queremos. Nos vemos. Bye. Chau, chicos. Chau, chau. Gracias.